siempre hemos sido plurales y hemos sido democráticos hemos sido respetuosos hemos sido institucionales somos miembros de una sociedad participativa tenemos convicción democrática y en esa mística de seguir trabajando por un acuerdo de adhesión política por un acuerdo donde participemos todos por un acuerdo que verdaderamente nos represente a todos seguimos en esta línea de construcción de acuerdo de invitación para que te unas a un verdadero músculo social que represente los intereses dignos del pueblo de guanajuato hoy requerimos justamente recuperar la paz social y construir una nueva ruta para el progreso de cada uno de los individuos que garantice salud mental que garantice salud física que garantice una nueva actitud frente a los problemas que ocurren todos los días en nuestro estado de guanajuato pero que hoy más que nunca requerimos de una dirección con firme con firmeza con contundencia con resiliencia adiós 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 Gracias por ver el video